¿Me estoy volviendo loco? La verdad no lo sé ¿Se piensa que soy tonto? Creo que ya me cansé La incertidumbre está haciendo que me derrumbe Porque todo iba genial y no me puedo imaginar lo que sucede en realidad Que alguien me diga lo que ocurre Ya no le puedo hablar, todo le sienta mal Y pienso en si estará con otro, pero ¿quién será? ¿Qué va? Esa teoría no me cuadra Ella siempre me dice que ante todo aquí se habla Y me asalta la duda de si estaré obsesionado Parece que es una tortura, sé que acamparé destrozado Ahora es la ocasión oportuna, le preguntaré agazapado Ella me jura que eso nunca ha pasado Y es un alivio pequeñito que alimenta mi esperanza Pero sé que necesito averiguar lo que le pasa Todo ha sido muy bonito, pero sabes ya me cansa Su farsa no piensa contarme la verdad de ninguna de las maneras Aunque la mira a los ojos no habrá palabras sinceras Aunque llora y me joda las cosas nunca mejoras Sé que ha llegado la hora de pasar esa frontera Yo me doy asco de veras, no quiero ser un visgón Leyéndole los mensajes me siento un puto cabrón Si me ha mentido, me ha metido un tiro en el corazón Tenía razón Estoy nervioso y tristísimo Confundido y hundido Ya voy a hacer las maletas y me despido ¿Cómo me puedes mirar? Solamente te hice mal ¿Cómo fui capaz de estropear lo que amé más? ¿Cómo me podré mirar? Al espejo perdonar No mereces todo el dolor que te hice pasar Ahora estoy destrozada, me siento sucia y malvada Débil, estúpida, mala y mequina No sé ni cómo me hablas, no tengo honor ni palabra Y es que duele tanto que me ahogo solo al recordar No entiendo nada y eso hace que le escriba Ella me responde agresiva a la defensiva Así no se puede vivir, solo quiero verla decir Que lo siente, que sí se arrepiente y que siempre he preferido estar junto a mí Pero eso es ficción, ella quiere lanzar fuera el balón Aunque me duela mucho el corazón Ha empezado una nueva relación Y son tan bonitos los principios y tan mágicos Pero es que a mí me ha tocado este final dramático La impotencia y la rabia que tengo Siento que se multiplica por 20 ¿Cómo ha podido mentirme y encima decirme que yo no era el mismo de siempre? Hasta empiezo a dudar si será mi culpa Solo puedo llorar y pensar que nunca más Estaremos en casa de risas pensando en que vamos a hacer de cenar No habrá más cervezas, no habrá más abrazos No habrá más veladas al lado del mar Mejor perder todo contacto y fuera Así podré dejar de ser un puto adicto a ella ¿Cómo me puedes mirar? Solamente te hice mal ¿Cómo fui capaz de estropear lo que amé más? ¿Cómo me podré mirar? Al espejo perdonar No mereces todo el dolor que te hice pasar Ahora estoy destrozada, me siento sucia y malvada Débil es tu vida, mala y mezquina No sé ni cómo me hablas, no tengo honor ni palabra Y es que duele tanto que me ahogo solo al recordar Ya no estoy furioso, esto es muy curioso Ha pasado el tiempo y no estoy siendo rencoroso Y es gracioso para mí, ya no tiene importancia Mas ahora es ella la que tiene que sentir nostalgia Cuando dejé de perseguir esa disculpa que tanto necesitaba oír Ella me dijo que eligió el camino fácil y me echó toda la culpa a mí Ahora lo siente, hasta me echa de menos Dice que siempre seré su moreno Reproches e insultos se han convertido en halagos y disculpas Es que he divertido, le digo que perdono pero yo no olvido Me quedo con lo bueno de lo que he vivido Tampoco olvido ser un poco agradecido Yo sé que me ha cuidado y también me ha querido Sé que he tenido fallos y los he tenido Yo sé que se arrepiente de lo que ha elegido Tiene que asimilar que a mí ya me ha perdido Que escoja su camino porque no hay destino No, no, no soy ningún llorica Me quedo con lo bueno, fue una relación bonita Mantente positivo y si la cosa se complica No lo fuerces, déjala marchar y que la vida siga ¿Cómo me puedes mirar? Solamente te hice mal ¿Cómo fui capaz de estropear lo que amé más? ¿Cómo me podré mirar? Al espejo perdonar No mereces todo el dolor que te hice pasar Ahora estoy destrozada, me siento sucia y malvada Débil es tu vida, mala y me esquina No sé ni cómo me hablas, no tengo honor ni palabra Y es que duele tanto que me ahogo solo al recordar ¿Cómo me puedes mirar? Solamente te hice mal ¿Cómo fui capaz de estropear lo que amé más? ¿Cómo me podré mirar? Al espejo perdonar No mereces todo el dolor que te hice pasar